Bueno, mi nombre es Levardo Armenta García, estudio diseño industrial, voy en tercer semestre en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La compañía Sanofi Aventis, es farmacéutica, lanzó una convocatoria de un concurso a 31 universidades de México, en el que ellos pedían el diseño de un dispositivo de administración médica, de administración de dosis médica, en el que se contemplaran aspectos como la viabilidad de fabricación, el diseño, la amistad con el medio ambiente, que fuera ecológico. Se lanzó la convocatoria por internet a las universidades, pero en el caso de la base J, fueron personalmente a invitarnos ahí un doctor y una persona del departamento de mercadotecnia, eso fue en el mes de octubre del año pasado, hubo dos meses para desarrollar el diseño, la convocatoria solamente estaba limitada a estudiantes, hice una propuesta, se la enseñé a mis profesores, les gustó, dijeron que estaba muy bien, que estaba muy completo el proyecto, y se envió en febrero, principios de marzo, se comunicaron ellos conmigo, y me dijeron que había quedado seleccionado, dentro de los últimos cinco finalistas habían sido 260 participantes registrados, y había que viajar a la Ciudad de México para presentar el proyecto ya personalmente a directivos y jueces de diseño y mercadotecnia, producción de la farmacéutica, el profesor Sergio Villalobos, que es mi director de carrera, y yo viajamos a la Ciudad de México, esto fue el jueves, me parece jueves 7 de marzo, ese mismo día cuando nosotros llegamos se presentó el proyecto ese mismo día en las oficinas de Sanofi, junto con los otros cinco, cuatro participantes, ese mismo, después de presentar el proyecto allí en las instalaciones, se hizo la selección del proyecto, ese mismo día fue la premiación, y los jueces eran el director general de Sanofi Aventis, el jefe de producción, jefe de mercadotecnia, también estaban dos diseñadores industriales, uno de los más importantes de México, se llama, bueno se apega Villarreal, y el director de, el rector de diseño industrial de la UNAM, que también es presidente de la asociación de diseño industrial, de escuelas de diseño industrial en México, de Integra se llama, ya después de eso fue la premiación, el primer lugar estuvo ahí bien reñido conmigo, yo quedé en segundo, iban a declarar empate, pero por cuestiones ya del presupuesto no les permitieron, ni tuvieron que, tres de la Autónoma de Nuevo León, una muchacha de la UNAM y yo de la UACJ, el primer lugar Autónoma de Nuevo León, segundo lugar UACJ y tercer lugar UNAM, y los otros, el cuarto y el quinto, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, todos ya estaban graduados, todos los estudiantes. ¿Y qué constituyó el proyecto que tú presentaste? Yo presenté, es un envase, este proyecto parece ser que en el 2014 va a estar el envase ya en circulación, para jarabe histiacil y aderojil, pero bueno, mi envase era bien simple, era algo así, nada complicado, yo creo que eso fue lo que nos gustó, la viabilidad reciclable, no es nada que no exista, realmente yo no inventé algo nuevo, sino la aplicación de los materiales y todo, yo la dirigí al sector farmacéutico y eso no existía. Gracias por ver el video.